El director de la emisora cardenal Estéreo, Ismael Fernández, suspendió el programa de humor de Fabio Zuleta, quien se vio inmerso en un escándalo a nivel nacional, tras ofrecer comprar una indígena huayú a un palabrero. ¿Y cuánto cuesta una chinita de 20, 22 sangas? ¿Así para mí? ¿Cuánto cuesta? Bueno, para ti es más económico, porque usted es una persona que lo hemos conocido y admiramos mucho su proyecto, de todo esto. Bueno, vamos a dejárselo a Fabio como dejándole 5 millones de pesos. 5 millones. Señorita. Señorita, una majayura. Dame a sonar, señores seguidores. ¡Vamos los viejones! Este hecho fue divulgado en las redes sociales del humorista, y el diálogo se grabó en las instalaciones de la estación radial con sede Mayupar, pero no fue transmitido por el programa radial. Un programa, una entrevista de humor, lo mismo que esa entrevista no salió al aire por Sistema Cardenal, solamente yo utilicé el escenario de la emisora para grabar el video y lo monté en mi cuenta de Instagram. Lo mismo que yo no soy empleado de la emisora, yo no soy, yo soy ex concepcionario del Sistema Cardenal. Este incidente causó indignación en diversos sectores y provocó que el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, denunciara ante la Fiscalía a Fabio Zuleta por los delitos de inducción a la trata de blanque y hostigamiento. De la misma manera, el presidente de la República, Iván Duque, mediante su cuenta de Twitter, dijo que el peso de la ley deberá caer sobre quienes promuevan el tráfico de personas y la explotación sexual de mujeres o niños. Por su parte, la Organización Nacional Indígena de Colombia dijo mediante un comunicado que dichas afirmaciones eran discriminatorias y racistas y que la mujer guayú desempeña el rol más importante de su comunidad. El hermano de Poncho Zuleta aseveró que hará un desagravio a las mujeres guayú, quienes se encuentran ofendidas por estos comentarios, y dijo que dichas afirmaciones fueron en medio de una charla humorística. La mujer guayú no se vende ni se regala. La dote no es sinónimo de compraventa ni es una transacción para que las mujeres seamos esclavas del hombre. La dote es la garantía de respeto hacia la mujer y sus familias. Es la garantía de consolidación del matrimonio. Es el fortalecimiento del patrimonio económico que es administrado por nuestros tíos maternos para que frente a cualquier circunstancia o calamidad, bien sea que nuestro esposo fallezca, enferme o simplemente abandone el hogar, nosotras podamos salir adelante, alimentar y proteger a nuestros hijos. El humor, las canciones y el talento no pueden seguir siendo formas de violencia. Pese a que ofreció disculpas públicas, aún sigue siendo uno de los temas más comentados en los medios locales y nacionales y además se convirtió en tendencia en Twitter el puente festivo. De todas maneras, Mujer Guayú, yo les pido mil excusas, mi respeto para ustedes, un programa, una entrevista de humor.